Hola, bienvenidos a nuestro canal, hoy hablaremos del capítulo 531 de la tercera temporada de la telenovela turca Yusuf, una promesa de amor, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Duyju, ella está en la habitación de hospital con el brazo vendado ya que afortunadamente la bala solo rozó su brazo. Ali entra a la habitación y le pregunta a Duyju muy indignado, ¿cómo te atreviste a salvarme la vida? Ahora me hiciste endeudarme contigo, ¿qué estás tratando de hacer? ¿aliviar tu conciencia? Duyju le responde, podemos irnos ahora, no quiero hablar. Ali le dice, me escucharás, no puedes matar y traer a alguien a la vida al mismo tiempo, no puedes apuñalar a alguien en el corazón y dejarlo vivir. ¿Por qué salvaste la vida de alguien que convertiste en un cadáver viviente hace tres meses? ¿Por qué saltaste frente a las balas? Por otra parte, Nana se da cuenta que Yaman ha llegado a la mansión y le pregunta, ¿qué le pasó a ese chico que te traicionó? Yaman le responde, recibió su castigo como todo traidor. Yaman se va para su habitación y Nana se dice, lo mató como mató a mi hermano. Justo en ese momento, Nana recibe un mensaje de texto de Idris donde le informa el resultado del informe balístico. El modelo del arma no coincide con el modelo del arma con la que le dispararon a Azize. Nana llama a Idris y le dice, muy indignada, el arma es inútil. Idris le responde, te lo dije. Kirimlin no es tan estúpido como para llevar el arma homicida con él, ya se deshizo de ella. Tus intentos son en vano, no encontrarás ni la más mínima prueba de la muerte de Azize en la mansión. Nana se llena de desesperación y le pregunta, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿no será castigado el asesino de mi hermano? Idris le responde, solo hay una manera de ofrecer justicia y es matando a Kirimli. Nana le responde, no soy una asesina, mi hermano tampoco querría esto, tiene que haber otra manera. Idris le contesta, no hay otra manera mi niña, se acabó, regresa o harás lo que te digo. Te enviaré un video que al principio no quería que lo vieras, míralo y comprende cuán cruel es el hombre al que te enfrentas. La decisión será tuya. Idris corta la llamada y Nana reproduce el video que Idris le envió, donde aparece Azize muerto. Nana se rompe en llanto y Idris se dice, veamos qué harás Nana, después de que veas las fotos de la muerte de tu querido hermano. Veamos si todavía puedes decir que no lo harás. Si esa chica no mata a Kirimli esta noche, mi nombre no será Koho. Entretanto, Ali calma un poco sus nervios y le pregunta nuevamente a Duyju, ¿por qué me dejaste y te fuiste? Duyju le responde, lo siento mucho pero me di cuenta de que no podía hacerlo en el último momento. Creí en una vida contigo pero no iba a funcionar, no somos el uno para el otro. Descubrí que no te amaba lo suficiente como para pasar mi vida juntos. El matrimonio hubiera sido un error. Ali le responde, mi verdadero error fue amarte, pero el error más grave fue pensar que me amabas. Ali se va de la habitación y Duyju se quebranta en llanto. Regresamos a Nana, ella entra a la habitación de Yamán cuidadosamente para no despertarlo, con la intención de matarlo. Ella le apunta con su pistola directamente en su cabeza, pero justo en ese momento escucha un sonido en el baño de la habitación y se arrepiente de hacerlo en el último momento. Nana se esconde y Yusuf sale del baño, él se extraña de ver la puerta abierta y la sierra. Yusuf se acuesta al lado de su tío y Nana se va rápidamente para su habitación. Ella se rompe en llanto y se dice muy impotente, lo siento mucho hermano, no pude hacerlo. No soy una asesina, pero juro que mi venganza será peor que la muerte para él. En el hospital, Volkan va a recoger a Duyju y le pregunta si está bien. Duyju le responde muy afligida, sí. Volkan se da cuenta que Duyju está triste y le dice, si no amaras a Ali, ¿por qué estás triste? Además, las personas que no están enamoradas no saltarían sobre las balas arriesgando su vida. Duyju le responde, todos haríamos lo mismo, este es mi trabajo. Por favor, mantén tus dudas inapropiadas para ti mismo. No le digas nada a Ali, no lo confundas más. Volkan le responde, está bien, que sea como quieras. Al día siguiente, Nana visita la mansión Yayaoglu y le propone a Idris un nuevo plan para que Yamana admita su culpa. Nana le dice que podrían secuestrar a su hermano Silla y de esta manera, ese asesino admitirá su crimen para recuperar a su hermano. Me dijiste que él haría cualquier cosa por su hermano. Idris le responde, no haríamos nada con Silla, mejor ve y secuestra al niño que estás cuidando. Nana le responde, no, a Yusuf no lo involucraremos en esto. El objetivo será el hermano de Kirimli. Idris le pregunta, ¿cómo sabrás dónde está? Nana le responde, nadie sabe dónde está, solo hay una manera, ganarse la confianza de Kirimli. Idris le responde, ¿acaso has calculado cuántos años tardará ganarse su confianza? Kirimli nunca confía en nadie, sobre todo después de que perdió a su esposa. Nana le responde, si esa es la única manera para enviarlo a prisión, me ganaré su confianza. Entretanto, Ali está en su habitación muy dolido por la razón por la cual Duyju le dijo que lo había dejado. Él se mira al espejo y se dice, lleno de ira consigo mismo, todavía amas a alguien que te lastimó. Ella dijo muy claro que no te amaba, así de infeliz eres. Eres tan estúpido como para seguir amando a alguien que te hizo todo esto. Al mismo tiempo, Duyju está en su habitación con Yasemin y luego de contarle lo sucedido, le dice, vi tanto su odio como su amor en sus ojos. Pensé que me había olvidado, pero me equivoqué. No se olvidó de mí. Su herida aún no ha sanado y no sanará hasta que me vea. Yasemin le pregunta, ¿entonces qué vas a hacer? Duyju le responde, tomé una decisión. Cuando estemos las tres, se las dirá. En la mansión, Yaman recibe una llamada de uno de sus hombres de confianza, quien le informa que el hombre que lo traicionó ya lo exiliaron de Estambul, pero sigue siendo un misterio para quien ha trabajado. Yaman le responde, quien quiera que sea el enemigo se acercó mucho a nosotros. El peligro aún no ha pasado. Hagan otra investigación sobre los empleados de la empresa uno por uno y tengan mucho cuidado, especialmente con los recién llegados. Mantén tus ojos en ellos. Ya no confío en nadie. El capítulo termina con Yaman. Él le pregunta a Jenger, ¿dónde está la niñera? Jenger le responde, se fue desde el amanecer. En ese momento llega Nana y Yaman le pregunta, ¿qué significa irse sin avisar a nadie? ¿Por qué alguien más está haciendo tu trabajo? ¿Dónde has estado? Nana le responde muy nerviosa. Fui a dar un paseo. Yaman le responde, nunca volverás a salir de esta casa sin obtener permiso y decir para dónde vas. Nana asiente y Yusuf le dice, Nana, te vi anoche en nuestra habitación. Yaman se queda muy sorprendido y Nana se llena de temor. Ella no sabe qué responderle y Yaman le pregunta a Yusuf, ¿en nuestra habitación? Nana le responde, yo también te vi anoche, pero no estábamos en la habitación, estábamos en la playa. ¿Tuviste un sueño como yo, querido? Yusuf le responde, era como real. Nana le contesta, sí, algunos sueños a menudo lo son. Yaman solo los escucha y se queda muy pensativo. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia. Gracias por preferirnos.